¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bienvenidas a un video más. Miren, ahí viene Angelito, no es papi, son las chicas. ¡Hola, chicas! ¡Hola! Dile las vocales. A, E, I, I. I. Bueno, chicas, les cuento que estamos acá ya a punto de irnos, digo yo, ¿verdad? Aquí está la Ivonne. A ver, Ivonne, decí hola, hello. ¡Hola! Miren qué guapa anda la gemela. Vamos a ir a comer pupusas, supuestamente era desayuno. Tenemos una cita de hermanas, pero hoy va a ser almuerzo porque ya nos agarró la tarde. Tengo que pasar primero por el trabajo de Angel, agarrar la aseguranza del carro y pues ya nos vamos. Llevo también una camiseta que quiero ver si la puedo ir a cambiar porque no le quedó a Angel, pero no tengo la factura. Entonces, a ver si me la quieren cambiar. Yo espero que sí, pero no sé. Tengo que agarrar unos snacks para Angelito. Ando un poquito mal de la garganta. Tengo que agarrar el snack para Angelito y las aguas. A ver, le voy a llevar una margarita para un yogur. Yogur. Le voy a llevar que sea su loncherita, chicas, porque quiero llevar mejor en mi cartera un pañal. Ya no ando pañalera, entonces en mi cartera mejor le voy a llevar un pañal Whipies. Y el suetercito, ¿dónde está el suetercito? Porque está heladito hoy. Está heladito. Está bien rico afuera, súper heladito. Bueno, no súper heladito, pero sí está bien fresquito, bien rico. Miren, aquí vamos a ir a comer, que es un restaurante salvadoreño y rinconcito. Aquí está. Aquí lo voy a llevar. Ah, pero lo voy a poner en la barcita. La Iván sabe enojar porque me ha estado esperando desde hace ratos. Y yo estoy haciendo esta hasta ahorita. Ay, ya me está hablando. Ay, Ivonne. Ivonne, hold on. I'm coming, Ivonne, I'm coming. Ok, let's go. Ay, no, y aquí ando ya al deserro y miren. Uff, shh. Ok, espérense. Espérense, espérense. Ok, la voy a dejar por acá. Ah. Ok. Pues la voy a dejar ahí porque voy a sacar la pelota y una gorra y un montón de chunches que andan aquí. Ok, la voy a sacar yo primero. Ay, no, ese micrófono. Vaya. Aquí va a estar lo bueno. Aquí vamos a ver, dijo la Eli, si la licencia es licencia de la pulga o es licencia de verdad, dijo la Eli. Y parece que ande la pulga, vos. Vale. No, ¿cuál pulga? Ay, no, y esto por qué está... Ok. Vale, bichas. No, ¿cuál pulga? No, espérense. Espérense. Ángel viendo este video va a estar enojadísimo. Emperradísimo va a estar. ¿Qué va a decir? Jenny, what? Ángel se enoja cuando yo me tardo mucho en hacer una maniobra. Ay, 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 ay. Ay, ahí estamos. Espérense, le voy a llevar a la Ivo. Ok. Listo. Dale, 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 dale. Venga, ahí va. Ay, sí puede. Esta sí puede, vos. Y miren el ángel Lucas. ¡El ángel Lucas! ¡Hola, bebé! ¿Fuiste con la Ivo a chotear? ¿Fuiste con la Titi Ivo a chotear? Vamos, vente. Vamos a traer la seguranza donde papi. Ok, angelitos. Bueno, vámonos. Ya pusiste esta llave. ¿Algandado? ¿Sacase chiro? Muy bien, todo bien. Ok. Vamos a ir ahorita al trabajo de Ángel a traer el papel que les digo de la seguranza. ¡Ay! ¡Ay, gran porrazo que me dieron! ¿Esta es mi primera vez en este carro? ¡Ay, qué gran! ¡Ah, sí es cierto, va! Sí. No me había subido. Hay que hacer un carpool, entonces. Como la vez pasada, ¿te acuerdas? Sí. Es que esta niña cambia de carro. Como de calzón. ¡Ay, cálmate! Mentira. Sí. Eso es paja. Ok, vamos a ir donde Ángel. Y después vamos a ir a comer la poposita. Bien rica, bien buena. Sí, la más parecida es a El Salvador. ¡Súper rica! Ahí está la tarjeta. Y poniendo la dirección, si querés, ahí está la tarjeta. No, pues nos vamos a ir al consulado. ¿Al consulado? No querés ir al consulado. Ojalá, ¿al consulado querés ir? Sí. Ay, ay. ¿Cuál es la más? ¿Cuál es la más? Check it out. Se llama Rinconcito. El Rinconcito. Carving Café. Va a ser copyright por la música. Sí. Vamos a darle un volumen. Bueno, las dejamos ahí. Cuando lleguemos allá, les vamos a enseñar las popos. Sí. Chao. 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 Yo ando con mi chao. Cortale allá el botoncito rojo. No, el otro. Aquí. En ese botoncito chiquita. Aquí. En el otro. Ahí. Hola, chicas. ¿Cómo están? Ya llegamos al restaurante. Al restaurante. Ya llegamos al restaurante. Ay, ni le puse a Ángel que ya llegué. Y eso es lo que iba a hacer. Me distraje. Me distraje. Ya llegamos. Ok. Vamos allá a la buscar. Porque ya no sé por qué tengo hambre. Si me zumbé una dona antes de salir. Mira ahí. Ay, mira cómo era. Ya era de flaca. Qué bonita. Enseñáles aquí a las chicas. Miren, chicas, la Yvonne. Cómo era antes de casarse. No sé, muy bien. Ay, ya se la enseñamos allá adentro. Bien bonita. Y sigue siendo. Sigue siendo. Pero antes era bien flaqueta y bien nalgona. Y ahora es más rellenita, pero más nalgona. Ay, chulada. Bueno, chicas, ya llegamos. A la pupusería. A ver si nos dejan grabar adentro. Bueno, cuando estemos allá adentro les enseño. Porque ahorita voy a bajar a este chamaco, ¿tenés? Vamos a ver cómo bajar el chamaco. Al angelito. Al angelito. Y a hola, chicos. Y yo le traje suéter, pero era un calor que sentí. Sí, ese sí, no calor. Lo bueno es que no le puse manga larga. Ay. Let's go. Y la llave. La chica lorbusita. La ybo me recordó de grabar porque ya me estaba olvidando yo. Miren. Le pedí a aquel esta. Que es de ayote con queso o de calabacita con queso. Y miren el curtido. Está bien. Le pongo curtido. Espérate. Bien. El queso angelito listo para comerse su quesocita. Angelito. Así se comen las jugosas. Y con el paro. No, 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 no. Ah, lo voy a matar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Le voy a decir a la chica a ver si uno se identifica con vos. Es Tyvon Si que se pasa Miren Jenny No lo voy a contar porque mi hermana no me da permiso Pero que chistoso hay Bueno, ya nos vamos a la casa Chicas, ya nos vamos Noviera, que barbaridad Me estaba diciendo que le recordó esa canción A uno de esos novios y me puse a mencionar Llega hasta como a 10 nombres que le di Y le digo yo, es que tanto Y vos Esta si fue noviera Esta si le dio gusto A la muchacha si que le gustaba Tener novio Oigan, ya nos vamos a ir a Marshall's Pero no encuentro uno que esté cerca de nosotros Entonces Vamos a ir otro día, pero quería ir a regresar Una cosa, pero a lo mejor le vamos a ir a dejar esto a Angelito Ya para que coma y ya nos vamos para la Casita a descansar Así que vámonos Bueno chicas, llevamos ya bastante Rato que llegamos de traer a MyLenny Y pues como ustedes saben Yo he estado un poquito enferma Angel también MyLenny también Entonces hemos tratado de Andar limpiando todo Ahorita eso es lo que andaba haciendo Y se me olvidó totalmente que yo les estaba grabando Un vlog Permítanme ¿Qué les iba a decir? Se me olvidó Pero bueno O si les estaba diciendo que Eso es lo que andaba haciendo Andaba limpiando Ok Eso es lo que andaba haciendo Andaba limpiando Desinfectando todo con Lysol Y todo Tenía acá una cacerola grande Una olla Mejor dicho Grande Con eucalipto Que es lo que utilizamos Porque a Angelito le dio fiebre Bueno en realidad Creo que no les había comentado Que habíamos estado súper enfermos La semana pasada MyLenny no fue a la escuela Toda la semana Porque nos enfermamos MyLenny comenzó con calentura Mucha constipación Las saltos Se sentía mal Y después El miércoles Angel amaneció Bien enfermo El miércoles No fue a trabajar Porque amaneció súper mal Le dolía mucho la garganta Con una calentura Chica que ustedes no se imaginan Yo estaba súper preocupada Tenía mucho miedo Porque la calentura No le bajaba No le bajó todo el miércoles El jueves tampoco El viernes se fue a trabajar Pero todavía El viernes cuando llegó En la madrugada Le agarró como una tembladera Horrible Chica Yo estaba súper preocupada Porque se veía bien mal Bien decaído Bien débil Eso fue el viernes El sábado También andaba todavía mal Con fiebre Que solamente las pastillas Le bajaban la fiebre Las motrín Entonces yo le estuve haciendo Agua hervida De eucalipto Puse a hervir agua Con eucalipto Tecitos de jengibre Eucalipto Manzanilla Limón De todo Lo que ustedes se imaginen Y eucalipto también Entonces hasta apenas Ayer Domingo Ya Ángel No utilizó las pastillas En la tarde Porque en la mañana Si estaba caliente Entonces le di dos motrín En la mañana Le di dos motrín Cuando nos despertamos Estábamos durmiendo En la sala Porque en la cama No podíamos Él comenzaba a sudar Y pues Él quiso dormir en la sala Y yo lo acompañé Y el domingo En la mañana Se tomó dos pastillas En la tarde También se volvió a tomar Y ya en la noche No las necesito Gracias a Dios Y hoy amaneció bien Gracias a Dios Sin calentura Y pues yo también Ya me siento bastante mejor Solamente me duele Un poquito la garganta Pero ya estoy al cien Ya tengo ánimos De andar limpiando Y todo Aunque bueno Siendo sinceros Una mamá No importa si tiene ánimos O no Siempre tiene que andar Como en De arriba para abajo ¿Verdad? Bueno chicas Eso es lo que he andado haciendo Ya andamos acá en la casa Gracias a Dios Ya estamos todos acá Mayleni mañana no tiene escuela Entonces mañana voy a tratar De grabarles un video De Shein También voy a bajar Un agua que dejé acá En el carro Porque nos quedamos sin agua Entonces hoy pasé Con Yvonne A comprar agua Porque no teníamos agua Y ya pasó la basura Yo quería grabar Ese basurero Pero No creo que se logre Bueno Creo que ahí va la basura Miren Ahí van a ver Cómo recoge la basura Ahí va el coñendo la basura Miren Ahí van a ver Que va a levantar Y ya Allá en El Salvador Siempre andan dos personas Atrás Para agarrar la basura Y ya Y ya Si La La Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.